¿Qué tal? Muy buenas tardes Federico y muchísimas gracias por estar presente en 30 Denarios. Gracias a vos Marcos, gracias por la invitación y un gusto seguir tu programa viendo el desarrollo que estás haciendo en materia de promoción del sector privado. ¿Por qué no nos comentás cuál es el origen y cuál es el principal objetivo que tiene esta entidad denominada Invierta Jujuy en nuestra provincia? La Invierta Jujuy ya tiene un año y medio de vida en Jujuy, trabajando activamente en la provincia en todos los ámbitos, en el sector privado, en el sector público y en el ámbito legislativo también aportando de alguna u otra manera directo o indirectamente al desarrollo productivo de la provincia de Jujuy a través de la promoción de inversiones utilizando las herramientas financieras que nos da el mercado de capitales para lograr ese desarrollo que nos estamos focalizando. Esto quiere decir que tenés como mercado la parte del sector privado y también el sector público pero también se hace hincapié más en un foco que sea netamente productivo relacionado a lo que es la producción específicamente. Sí, así es. Nosotros creemos y avizoramos desde la agencia que Jujuy tiende a que al mediano y largo plazo trabajar con los entramados productivos, con las cadenas de valor, la agencia de promoción de inversiones se está acercando justamente a ese foco, aportar a la producción, aportar las herramientas de financiamiento y una de estas herramientas justamente es canalizar el ahorro local hacia la producción y canalizar el ahorro hacia la inversión productiva. Federico, ¿cuál es la recepción que va teniendo el servicio dentro de lo que son las empresas, dentro de lo que es el sector público y los jujeños en general, ya que es un servicio innovador y distinto dentro de la competitividad que tiene el mercado local? El año pasado decidimos trabajar con las entidades intermedias para que el mensaje pueda llegar a sus respectivos asociados, principalmente las entidades intermedias que agrupan empresas, es decir, las gremiales empresarias. Nos acercamos a la Cámara PYME, a la Cámara de Jóvenes Empresarios, a la Sociedad Rural Jujeña, nos acercamos al Colegio de Ingenieros, al Consejo de Ciencia Económica, que fueron las entidades de una u otra manera que han colaborado activamente el año pasado, en el siglo 2014, el cual no ha permitido poder posicionar estos servicios en el sector privado. También hemos hecho muy buena relación con el sector público, es decir, el municipio de San Salvador de Jujuy no ha recepcionado el año pasado en todos los eventos que hicimos, estuvimos trabajando, tratando de canalizar algunas herramientas, los hicimos también con el municipio de Perico, en el interior, los visitamos con la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, cuando iniciamos esto en marzo del año pasado, estuvimos en Perico, es decir, que tratamos de salir al interior también a los parques industriales, también estuvimos visitando al parque industrial de Palpalá, es decir, trayendo profesionales, ¿no es cierto?, desde el Capital Federal, como es la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, el departamento PYME de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, como también la Comisión Nacional de Valores, tratando de una u otra manera que el mensaje llegue a través de las entidades intermedias públicas, privadas, ¿no? Hemos podido ver dentro del material que nos acercaste para socializar la entrevista, una gran convocatoria en lo que fueron las charlas que se fueron dando dentro de las aplicaciones del servicio que ustedes brindan. Sí, así es, eso es importante, hubo una buena percepción, más allá de que es un instrumento nuevo, ¿no es cierto?, hablar del mercado de capitales, hablar de prevención del lavado de activos, que el mensaje llegue al empresariado, que el mensaje llegue al profesional, devenga un compromiso, ¿no?, y ese es el compromiso de la Agencia de Promoción de Inversiones, de traer profesionales a Jujuy a discernir sobre lo que es el mercado de capitales, que hacer eventos gratuitos, porque los eventos no son gratuitos, y que el profesional, la empresa, tome, ¿no es cierto?, las decisiones que correspondan en función al estado económico, financiero que pueden llegar a estar, ¿no? Federico, ¿cómo ves esta orientación del servicio específicamente en los jóvenes? Porque vemos, sos un joven, que se nota que tenés un gran espíritu para emprender, porque esto también es emprender, en este caso, desde el servicio de la promoción de capitales. Sí, iniciamos esto en el 2009, tal como lo decís, como emprendedores, la parte dirigencial la desarrollé en la Cámara de Jóvenes Empresarios, con excelentes dirigentes que actualmente siguen, ¿no es cierto?, en la Cámara. Hoy por hoy, llevar el mensaje al sector joven también es importante, ¿no?, porque estamos viendo que en Jujuy se está trabajando mucho con el sector emprendedor, las áreas de gobierno, como las gremiales empresarias, o como los consejos profesionales, están trabajando mucho con dotar de herramientas al sector emprendedor, a la generación de nuevas empresas, y sin duda el mercado de capitales también tiene una herramienta para esos emprendedores, ¿no es cierto? Está claro que el emprendedor comienza como un microemprendedor, una microempresa, luego pasará a ser una micropime, luego una pyme, y en un futuro será una gran empresa, ¿no es cierto? En ese proceso del mercado de capitales también tiene herramientas que se adecúan al crecimiento de ese proyecto, ¿no? Las personas que quieran hacer algún tipo de consulta para informarse sobre lo que es Invierta en Jujuy, dónde y cómo pueden hacerlo. La página web de la institución es www.inviertajujuy.com, ahí van a poder descargar mucha información gratuita que tenemos disponible, contactos también, ven todo el historial de los eventos anteriores para que puedan contactar con los disertantes. El material que se disertó también está en la página web de forma gratuita. Por otro lado, la dirección nuestra está en la Necochea 75, la oficina en primer piso, San Salvador de Jujuy, van a poder contactar y tener asesoramiento integral y personalizado. Es importante recalcar que la asistencia es gratuita, la información que brindamos es gratuita para que luego el empresario, el profesional pueda tomar las decisiones, ¿no es cierto?, que en el caso de Wengen, si se requiere o no una herramienta financiera desde el mercado de capitales. Y también, por supuesto, el inversor, ¿no? El inversor que hoy está en Jujuy, que hoy tiene un excedente y que está buscando alternativas de inversión en Jujuy, ¿no es cierto?, tenemos proyectos de inversión que llegan a la agencia, que son jujeños, que son emprendedores y son empresas que van a estar dispuestos a escuchar propuestas, ¿no es cierto?, de si ese ahorro se puede canalizar a una inversión genuina en la provincia, ¿no? Muchas gracias por estar presente en 30 Denarios y agradecidos por tu presencia. Gracias por la invitación, Marcos.